...dejate un pedacito de la ciudad de Guadalajara. Para mí es una hermosa alegría estar compartiendo este momento con vos. Hace dos días Carlos nos acompañó, a Javier y a mí, también con Enrique Moncillo que está aquí, y otros grandes amigos, a una declaración de interés cultural que nos hicieron en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y él tuvo la generosidad de acompañarnos y de hablar de nosotros, de nuestra historia en común y de todo el proyecto que hemos recorrido en la cultura, así que para nosotros fue una gran emoción. Y aunque vos no me lo pidieras, yo igualmente estaba por decirte que quiero contarte aunque sea algo así a capela. También en nombre de todos los amigos en común que tenemos y los que tuvimos. Vos cantaste un tema de Héctor Negro, a quien ambos quisimos mucho, queremos mucho, y yo creo que nos conocimos nosotros en unas reuniones que se llamaban El Movimiento de la Nueva Canción, en el año 85, en el Sindicato de Músicos de la calle Paraguay. Y en esa reunión también estaba Héctor Negro. Y yo era el tesorero. Y Héctor Negro también tuvo que ver con la elección de este tema, vos pues ya no digas. Y gracias al voto de Héctor, en aquel jurado del año 98, que, vení que nos subimos, pero si no... Conoce poco de ese análisis usted. Javier González y Alejandro Schwartman habían escrito este tema porque ya no lo olvida. En los últimos meses, no sé, en el mes de septiembre, octubre del año 98, y casi por azar lo presentaron en el concurso de Salaik, de Tango Silentos. En los últimos meses, había solo 1.500 temas nuevos. Digo porque hay gente que dice que no hay un nuevo Tango. Solo había 1.500. Y entre esos 1.500, Pompeya, no olvida que los primeros seleccionaron entre los 16 finalistas, y luego obtuvo el tercer premio. Pero ese tercer premio fue como muy resistido por parte del jurado. Pero no por el público. Pero no por el público. Así como vos dijiste el otro día, cuando hablabas de nosotros, pasó un poquito lo que con Balar con un loco, que salió segundo, pero finalmente fue el más reconocido. Pompeya salió tercero, pero cuando yo lo canté, en ese momento en el Teatro Alvear, con los vistas del Tango Buenos Aires, sentí una de las más grandes emociones de la vida artística. Porque en el momento en que terminé de cantar, la gente estalló, el público fue y se levantó de la mitaca. Claro, era un momento como este, tal vez. Porque en ese diciembre, 11 de diciembre, día del tango, del 98, esa semana, Videla y Macera habían vuelto a la cárcel después del indulto menemista. El indulto de menem había sido en el año 95. Yo, con orgullo, había estado en las marchas en contra del indulto. Entonces me pude parar con orgullo en el escenario a decir que Pompeya no olvidaba. Esa semana, justamente, en que Pompeya, en este tema en que Alejandro Schuermann y González le cantaban a las abuelas que siguen buscando a sus nietos, esa semana Videla y Macera habían vuelto a la cárcel por el robo de niños. Entonces, cuando yo dije, al menos que sepa que la anda buscando a su abuela Beatriz, el público estalló. Y bueno, es ese plus que le da a uno tener el... Sí, no sé si es la necesidad, antes que nada, la necesidad de ser testigo de su tiempo, de ser protagonista y dar testimonio del tiempo que a uno le toca vivir. El otro día, en esa declaración de interés cultural que nos hicieron nosotros, había una periodista que me hizo a mí una nota en el año 85, cuando yo recién empezaba a cantar profesionalmente, y yo le había dicho, si el tango tiene que llorar, que llore por el presente, porque cosas no nos faltan para llorar por el presente. Y justo esta semana, y justo con lo que nos está pasando, tenemos mucho que llorar y mucho que luchar para dejar de llorar. Por eso les voy a cantar Pompeya no olvida, que termina siendo un tema emblema de la lucha por los derechos humanos, por todos los derechos humanos. Ni Pompeya ni el país. Exactamente, ni Pompeya ni el país ni el mundo olvida, ni debe olvidar. Pero digo, que Pompeya hasta lo bailan un grupo de bailarines de tango que luchan contra la homofobia en el mundo, y se ponen un cartel en la espalda con los nombres de los 70 países, los 70 estados que persiguen la homofobia en el mundo entero, países asiáticos, africanos, etc. Y va a ir a Pompeya no olvida. Entonces yo digo, evidentemente este tema es un emblema, por eso, entonces, bueno, tal vez lo dejamos como un deseo, como una flor, para que mañana en las calles florezca la voluntad del pueblo trabajador. No me importa si es argentino, si es africano, si es norteamericano, creo que no hay que luchar por las banderas, hay que luchar por los derechos de los hombres. Gracias a todos.